Estaremos entonando el himno, tu maldad te castigará Siempre, este dolor, que mi corazón no puede aguantar Por eso, hermanos, no te olvides de Dios ¿Por qué te estés pensando que no habrá perdón? Siempre, este dolor, que mi corazón no puede aguantar Por eso, hermanos, no te olvides de Dios ¿Por qué te estés pensando que no habrá perdón? Tu maldad te castigará también Tus rebeldías te continuarán Tus rebeldías te condenarán Pues tú ves, por malo llamado es La verde cara del Señor Jehová La verde cara del Señor Jehová Con mi oración, te busco Señor Porque en dignación, te pido perdón Yo reconozco, que me he alejado Aunque mi pecado, está delante de ti El amor te castigará también Tu rebeldías te continuarán Por eso ven, cuando lo llamaron, y la haber dejado al Señor robar Y la haber dejado al Señor robar Con mi oración, te busco Señor Porque indignas somos, y te pido perdón Pues reconozco, y me elegí de tus caminos Mi pecado está delante de ti Mi pecado está delante de ti Y la haber dejado al Señor robar Este dolor de mi corazón No vuelve a ganar Por eso hermanos, no se olviden de Dios Porque triste es pensar que no habrá perdón Mi pecado está delante de ti Mi pecado está delante de ti Y la haber dejado al Señor robar Y la haber dejado al Señor robar Y la haber dejado al Señor robar ¿Cuántos estamos alegres, mis amados hermanos?